...estrictamente sobre la pertinencia de los apócrifos para hoy. Y un hermano y una hermana me quedan mirando ahorita y me dicen ¡Ya te he hecho! ¿Eso para qué me sirve? ¿Para qué sirven los apócrifos en mi vida, en la iglesia? Y le dicen, mi hijita, de mucho. Y eso es mi trabajo ahorita. Quiero ir, precisar, la influencia de los apócrifos en la iglesia, en la teología, en la comunidad, hasta en nuestra teología personal. Pero para eso quiero precisar algunas cosas. Voy a precisar. No confundamos, como lo dijo Santa, los apócrifos con los deuterocanónicos y los libros de los santos padres. Y quiero precisar esta información. Tener conciencia de qué literatura es y no es apócrifa ha sido a través de un proceso. Hace 500 años, la concepción de los apócrifos o de los deuterocanónicos era menos que ahora. Pero ahorita, en la academia bíblica, ya hay claridad de cuáles libros son deuterocanónicos, qué libros son canónicos y qué libros son apócrifos y qué libros son de los santos padres. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, se canonizó los libros de los santos, en el concilio de Yandía, a fines del siglo I, a partir del año 95 después de Cristo. Y se sacaron siete libros que antes de que se canonizaran, lo tenían como libros sinis, fijados, siete libros, escritos hacia el siglo II antes de Cristo. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? Tobías, los dos libros de los macabeos, ¿se acuerdan? Sabiduría, Eclesiástico y también porciones de Daniel. Esos libros los sacaron del canon oficial del siglo I después de Cristo, porque no los consideraron que fueran libros sinis, fijados, y hubieron razones. ¿Y sabe quiénes hicieron el canon de Yandía? No sabemos todos nosotros, siempre los fundamentalistas, los judíos que estaban en lucha contra la iglesia primitiva, porque en ese momento la iglesia ya existía, y la iglesia sí los usaba. Acuérdense, la iglesia usaba esos libros. Y antes de que se formara el canon oficial en el siglo I de Yandía, esos libros eran leídos por los mismos cristianos y por los mismos judíos, pero muchos de ellos se escribieron en griego. ¿Y sabe qué hicieron los judíos ortodosos de Yandía? ¿Para pelear contra los cristianos? Porque los cristianos usaban la versión griega. ¿Si saben cuál era la versión griega? La traducción del hebreo al griego, especialmente de la Torah. Una traducción hecha 250 años antes de Cristo, y esa versión se llamaba la Septuaginta, y el Nuevo Testamento citaba la Septuaginta griega. Hay mucha influencia de la teología de la Septuaginta griega en el Nuevo Testamento. Y la Septuaginta griega también tradujo, del hebreo al griego, los siete libros que ya nos excluyó. Leen la versión griega, y están los siete libros. Están los libros de Esther, están los libros de Barú, el libro de Tobía, el marcadorio, y segundo de Marcabeos. Y en ese momento, como que se intentó llamar a sus libros apócrifos. Mentira del cacho. Porque si son apócrifos esos siete libros, ¿por qué el Nuevo Testamento fue influenciado por la teología de esos siete libros? Y es más, cuando Jesucristo leyó en Lucas 4, el rollo que está leyendo de la sepujita griega, que incluye esos siete libros. Ay, pero lo lindo es que un grupo de judíos que discrepaban con los judíos ortodoxos, y miren, y intentamos por qué hicieron el cano de Yania. Era para pelear contra los cristianos que usaban la versión griega del Antiguo Testamento, y en esa versión griega se usaban los libros que ahorita se llaman A. Pócrifos. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Una influencia. ¿La Virginia de París es una influencia de la sepujita griega? Más que en los propios libros, en el texto hebreo. Y miren, había otro grupo de judíos que eran picados. Los judíos de habla griega en Alejandría. Si saben, esos judíos de la diáspora que vivían en Alejandría, en Egipto, se quedaron inconformes con el canon hecho por los judíos ortodoxos de Palestina del Concilio de Yania. ¿Y saben qué hicieron estos caballeros? Todos hicieron otro canon. Es lo que se llama el canon Alejandrino. Y en el canon Alejandrino hicieron algo muy fantástico, como diría Rafael, maravilloso el corazón, maravilloso. En el canon Alejandrino, ¿saben qué hicieron? También eran respetuosos con la tradición ortodoxa, eran respetuosos. Los judíos, volvieron a aceptar el canon del Antiguo Testamento, aplaudido por el Concilio de Yania hacia el año 96 d.C. y sumaron los otros siete libros que excluyeron. O sea, que respetaron el canon oficial y sumaron los siete libros. Y ahí se llamó, libros de un de otro, canónicos, que significa un segundo canon. Y es más, la Iglesia Católica Antigua aceptó los dos canos, Yania y Alejandrino. Hasta que aparece la reforma protestante. También los protestantes en un comienzo lo aceptaron. Un ejemplo, la primera traducción al español de la Biblia. La Biblia del Oso, que Amparito Cuí, lo antiguo, con qué corazón esa versa. Que además, una de las ocho copias tenemos aquí en el seminario. Y en la Biblia del Oso, también se traduce un Oso. Los de un de otro, canónico y otros más, aparte de los siete. Diez textos apócrifos y no apócrifos se traduce. Bueno, el punto es, en la Iglesia Católica Antigua, técnicamente, no se les considera apócrifos ni a Tobías, ni a los Macaveros. Si no, libro détero, canónico. Y esa nomenclatura la usa a los académicos protestantes de Europa y la Iglesia Católica. A mí me da una rabia. Que digan, Macaveros y pájaros. Un momentito. Eso lo dijo el pastor Chucho en la Iglesia, pero cuidado. La Academia Serial, aunque sea magnética, respeta esos libros como détero, canónico. El hecho de que nuestras Biblias no se incorporen, no significa que se les excluya. Nuestra Biblia acepta en el primer canón, está bien. En el primer canón del Antiguo Testamento, pero no podemos ser espectadores. Y miren, como me tocan las teologías, hay una rica teología en los sociéticos libros. Un ejemplo. Los dos libros de los Macaveros. ¡Qué preciosura! Para mí, en los libros extrabíblicos y bíblicos, donde mejor se dibuja una teología del martirio, es Macaveros. Macaveros. Una teología de la esperanza, cuando un pueblo sufre. ¿Ya? Y vean el contexto histórico de los Macaveros. Era la invasión de los eléucidas, ¿de acuerdo? Con los antíocos cuartos de Epífanes, que profanó el templo de Jerusalén, en el lugar santísimo. Sacrificando animales que permitían ricos, abominables, como el ser. Ay, tan rico que ese animal sea normal, una frica mía. Pero para los judíos era un animal abominable. Y el antíocos cuartos de Epífanes, profanó el lugar santísimo, sacrificando animales. Que la ley judía no se le veía como animales salvados. Y eso fue acompañado de una persecución de los eléucidas contra la fe judía. Y esos dos libros de los Macaveros cuentan, narran la historia, que los hermanos Macaveros lideraron un grupo de resistencia y no apostataron de su fe. Morían por la fe judía. Díganme si eso no es bonito. Una teología del dolor. Y cuenta que una mujer fue martirizada. Y antes de matarla, sacrificaron. Martirizaron a sus siete hijos. Y ella no, a dos, a dos. Oye, qué preciosura la teología. Y esa teología del dolor de los Macaveros nos sirve para orinar. Porque en un momento es difícil. Es una buena teología. Y yo no veo ningún libro del Nuevo Testamento ni del Antiguo que haga una teología del dolor como lo hace Macaveros. Dijo...